Profe Chiqui Arce, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Bien, bien, buenos días, un saludo a todos. Bueno, profe, ¿cómo fue la prueba? ¿Cómo fue ese momento del test? Bien, a mí no... Leí varios así como que le incomodó, le molestó, a mí no... No me pareció nada, por más que sea la primera vez que haya hecho algo así, no me pareció nada. Fuera de otro mundo, fuera del lugar, digámosle, no me molestó de nada. Qué suerte, profe. Entonces, fue rápido, sencillo, así que sin molestias. Fue rápido, sencillo, muy bien organizado, creo que todos los clubes y nosotros también, al menos es lo que he ido acompañando con imágenes, lo que pasó en otras instituciones y nosotros también se está siguiendo muy bien todas las coordenadas como para hacer el procedimiento. Y lo bueno que todos los casos, todas las pruebas que se hicieron en Cerro Porteño, así como los otros clubes, salieron negativos. Así que, contentos con eso, contentos por eso. Y bueno, a esperar el momento de los entrenamientos, Chiqui. Sí, sí, ya estamos entrando en esa fase, ahora nos juntamos esta mañana, seguimos con todo el cuerpo técnico más mingo, el profe con los también con quien vamos a trabajar con el segundo grupo dividido porque tuvimos que hacer de esa manera para poder complementar esta cuestión de TES y trabajar un poco separado también, especialmente en esta primera etapa. Profe, días atrás, 10 días atrás aproximadamente, tuviste una reunión con el presidente Raúl, con el vicepresidente Juan José Zapac, no sé si estuvieron otras personas también, pero una reunión que vos querías, que vos necesitabas, escucharle al presidente, escucharle al vicepresidente financiero, y después se fueron desarrollando algunas situaciones como la no continuidad de algunos jugadores, etcétera, etcétera. Primero, ¿qué tan positiva fue esa reunión para vos, para ellos, de cara a lo futbolístico, principalmente dentro del plantel? Desde mi punto de vista te puedo hablar por mí, después seguramente escuché que ya hablaron especialmente con el doctor Juan José porque el presidente estaba de reposo por su intervención justo creo que al día siguiente o dos días después de ese encuentro que tuvimos, que me acuerdo bien que fue un viernes, después igualmente yo participé otra en donde también ya avanzamos un poco más de lo que habíamos hablado en esa primera reunión, después ya hubo esos encuentros con los futbolistas, yo participé en una de ellas también en conjunto con ellos, y después se desarrolló con estos pasos que al final, por lo que me contaron ayer o antes de ayer, ya hay un principio de acuerdo para que se cumpla un poco lo que era desde mi lugar de entrenador el objetivo principal de que ya cuando volvamos pasado mañana estemos enfocados totalmente en lo deportivo, esa era mi preocupación principal, por eso esa necesidad que teníamos antes, o nos juntábamos virtualmente con los otros miembros del departamento de fútbol, o tuvimos también dos encuentros antes de la pandemia también con el presidente y con miembros del departamento del departamento de fútbol, pero después surgió ese tema, hubo ese, de todo eso que ya se sabe, el distanciamiento, la falta de arreglo, que ahora con esos movimientos de interfiriendo un poco todos, se pudo llegar a feliz término. Profe, de los cuatro jugadores que no continúan, porque Patiño y Sergio sé que fueron pedidos, por favor hagan lo posible para que continúen, están dentro del plantel, van a continuar, pero de los cuatro que se fueron, ¿hubo algún jugador que dijiste, procuren, yo sé que el tema económico es difícil, hagamos el esfuerzo, y no se pudo, ¿entendiste vos, entendieron ellos? No, a ver, es muy complejo responder eso, te voy a intentar explicar un poco, porque leí o no escuché, pero leí que, especialmente el doctor Juan José, que fue el que declaró, creo que en dos oportunidades últimamente, ya ha hablado del tema. El club está en un contexto hoy en donde encaja dentro de la manera de trabajar que tenemos nosotros, del gusto que tenemos y de la necesidad que hay hoy por diferentes motivos, y uno de ellos también es el económico, lo digo yo en el sentido de repitiendo lo que ya dijo él, de que, y también por la forma de trabajar que tenemos nosotros, y estoy seguro que también cuando fueron a buscarnos después de cinco años y medio prácticamente para volver al club, era un poco para realizar este tipo de tareas, sin pensar en que apareciera la pandemia, y que pudiera agilizar muchas cosas, porque a todo de pie y mano, a todo en el aspecto de generar recursos o poder cumplir en la parte económica. Y hoy estamos en ese momento de poder, por eso vamos a trabajar más a fondo, porque no pudimos ir a acompañar, por ejemplo, en la observación los partidos formativos, porque antes de comenzar ya llegó esto del COVID y se suspendió todo, pero ya de un inicio ya estábamos en contacto con Víctor, con Bernal, y coincidimos en muchos puntos de lo que necesitábamos hacer para el club, en cuanto a metodología por parte de él y su grupo de trabajo, y también en cuanto a la ejecución y la conjunción que podamos nosotros llevar entre formativa y primera. Dicho eso, hoy hay ya de a poco más futbolistas formados en la base del club, y otros que son más antiguos, pero que también son formados en el club, y necesitamos eso, más rápido acelerar ese proceso, por eso mismo te decía, ese grupo separado que vamos a entrenar a contrahorario, nosotros mismos también, conmigo y con el profe en la ollita, es como si fuese una extensión de un plantel grande, que no podemos tenerlo todos al mismo tiempo, para ir involucrando más rápidamente y que en cualquier momento, o sea, durante este tiempo que nos falta de la apertura, o para el closura, o pensando en que podamos también cumplir el contrato del año que viene, en el 2021, ya podamos involucrar a hacer algo muy parecido a lo que realizamos entre el 2013 y el 2014. Profe, ¿cómo estás? Te saludo a Jorge. Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, 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 profe. Profe, de lo que estás comentando de estos chicos que van a ir subiendo primera división en una lista paralela, ¿cuántos crees que ellos ya tienen la capacidad hoy como para ser titulares en Cerro Porteño? Todos ellos, por eso mismo se hizo una depuración, digámosle, y extrajimos un poco a 4 o 5 de los que ya estaban en el plantel, que por distintas circunstancias, si vos te acordás, ustedes se acuerdan al principio de nuestro trabajo, porque seleccionó fulano, mengano, ciclano, se fueron agregando gente, Pulpito, Rodrigo del Valle, Dani Rivas, que ya estaba luego nosotros en el plantel, también Bogodilla, que hizo pretemporada, Héctor Bogodilla, que hizo pretemporada, Julio Valle, que a mí siempre me gustó mucho, y hizo una parte de la pretemporada, y después tuvimos que dividir y ir abajo a trabajar conmigo, Fernando Verlade, Marcelino Añamandú, Wheeler, Wheeler Viera, que ya está en el plantel, Fabricio Peralta, que no va a estar ahora, pero está visto, Roberto Ramírez, que también no está ahora, pero está ahí cerquita. Esos nombres que te estoy dando son prácticamente los 11 o 10, 11 que van a trabajar en ese contrahorario que acabo de decir, pero no en el sentido de que como si fuera solamente un selectivo para ver para cuándo, no, directamente preparado por si se necesite, por eso estamos peleando también que se puedan hacer las pruebas ya antes para comenzar a entrenar, y también cuando necesitamos bajarlo, digámosle a la olla principal para poder concentrar y no concentrar, porque no vamos a concentrar ahora, pero participar ya directamente en los partidos. Son chicos que ya tienen los arqueros, están ahí Mier y Antonio González, seguramente, si mal no recuerdo, vamos a incluirlo a Ignacio Paniagua, al chico Benítez al central, a Rodrigo, a Dani, estamos armando prácticamente un equipo, digámosle también como para trabajarlos exactamente con lo que van a ser los otros 27 que ya se hicieron las pruebas. Entonces lo que queremos es acelerar el proceso y por eso yo mismo voy a estar ayudándole a mí o partir de hacer un ayudante de mí un poco para poder traspasar más rápido esa información, porque es lo que urge ahora para nosotros como plantel y como necesidad de institución. Es tan amplia tu respuesta, profe, y me refiero en todo el contexto, porque en estos días muchos hinchas de Cerro Porteño se estaban preguntando, ¿qué va a pasar con los chicos de la casa? ¿Van a subir? ¿Se está trabajando? Nosotros le dimos la información el otro día que Víctor Bernay te presentó justamente un trabajo por categoría, por grupos de varios jugadores de Cerro Porteño y lo estábamos comentando y analizando, pero esta respuesta tuya me parece que engloba todas las consultas que se hicieron los hinchas en estos días. Y te digo, te quiero agregar algo más. Muchos, pero muchos mensajes de WhatsApp en el Twitter, preguntas directas, privadas, nos decían, ¿por qué no salen todos y suben todos los chicos y se arranca realmente ya un proceso nuevo? Y no es así, profe. Porque eso es en el mundo subreal, eso es en el mundo alternativo del juego amateur del fútbol, ¿no? En el ambiente profesional no se trabaja así. Es bastante válido, yo también como hincha tengo esa preocupación y a nosotros nos cabe ahora juntar la parte profesional y poder ejecutar con prudencia, o si no después podemos, en vez de encontrar el momento oportuno, porque la idea no es poner por poner y agrandar el grupo de gente que, es decir, yo lo hice debutar a Fulano y Mengano, ¿no? El tema es que definitivamente cuando uno identifique que estén maduros y también ya darles la chance, que ellos estén preparados en todos los aspectos, en lo emocional, en la parte de comportamiento de su día a día con su gente, de la estructura que necesitan para poder vestir realmente y sentir la presión y poder absorber eso de ponerse la camiseta de cerro. Si no, es fácil poner, sacar, poner, sacar, pero acá lo que se busca es que no solamente porque a nosotros nos gusta hacer eso, o no solamente porque a los hinchas también les gusta que se haga eso, o porque se tenga ahora un momento ideal, por el motivo que acabamos de decir, para poder ejecutarlo y darlo todo así de una. Ahí lo que se necesita es que cada, que esa gente con experiencia que está en el club, que optimice su rendimiento y que también hagan un trabajo paralelo de conducir a los más chicos para que ellos puedan después transmitir mando, transmitir mando, mando, conocimiento, experiencia. Por eso hasta a veces en las negociaciones a veces hemos sugerido que vaya a alguien más joven para ser de oyente, porque son los que después a futuro van a, van a, hasta esa etapa también van a tener que hacer de tratar los temas económicos y para eso habrán necesitado entrenamiento, capacitación, costumbre, y en eso sí hemos aprovechado mucho porque así como les dije, teníamos ya y tuvimos en tiempo de pandemia también con Víctor, contacto directo, recibimos, no conocíamos, no conocemos porque no lo pudimos ver a varios, hay también unos mellizos que según Víctor y según los muchachos son muy interesantes, que juegan de extremos, que son categoría 18, que están en el selectivo, pero hay que esperar, ahora lo que queremos hacer es algo un poco diferente, adaptándonos al tiempo nuevo, digamos, le post pandemia, que tener un casi que dos planteles, porque no podemos meterlo en uno solo por lo que ya expliqué, cuando se libere, si Dios permite, se vaya liberando y podamos de vuelta optimizar ese plantel o agregar a ese plantel, iremos subiendo más gente para ahí tener si un selectivo o un plantel de reserva como lo venía manejando mismo. Profe, con los jugadores de experiencia que tenés y con este gran plan que nos estás comentando hoy, se está enterando también el hincha de Cerro Porteño, cuando cerra la nube el fútbol, hoy puesto por puesto, Chiqui Arce está conforme, tranquilo con lo que tiene en Cerro Porteño? Sí, porque estamos pensando en que esos chicos, así como hablé, ocupen su lugar ya forzando un poco también a levantar rendimiento y a pelear, a disputar directamente las posiciones. En formativa sí, hasta donde vimos ahora y hemos analizado de vuelta hoy y mañana bastante con todos y con Víctor también, no hay muchos delanteros por adentro, digámosle. Hay zagueros centrales, hay zagueros centrales surdos muy buenos, hay zagueros centrales diestros, Pulpito, Benítez, todos esos chicos que están ahí, volantes internos muy interesantes porque hay como 5 o 6, Wilder, Fabricio, Damián, Roberto, Ñama, hay 5 o 6 ahí que están apretando bastante desde abajo. Después hay gente, hay medias puntas como Julio, como Cerro, Cerro ya es un poco más delantero, hay extremos muy rápidos como Alex Acosta, como Junior Novera, como los Melizos Babilán que Víctor hablan muy bien, Mingo, todos los muchachos hablan muy bien. Hay gente y ya de los que hay también, de los que ya están ahí, qué sé yo, Josu, Freddy, Alexis, toda esa gente que hay ahí. Estamos hablando de lo que la gente reconoce poco y confiamos mucho en que ellos cuando tengan una oportunidad, pero lo que tenemos que armar es un equipo fuerte para que la responsabilidad recaiga en los otros demás experiencias en la conducción y en el juego y que estos le den chispa y necesitamos un equipo con un vértigo diferente y para eso el aporte de los chicos pasa a ser fundamental dependiendo de cómo también ellos evolucionen. De lo que la gente reconoce poco, ¿cierto? Sí, sí. Buena frase, buena frase y muy importante en este momento. Acá me preguntan, nos preguntan mucho, profe, porque... Antes de ver si... Isaías y Tobías se llaman los mechizos. Isaías y Tobías, perfecto, perfecto. Yo puse hace rato en mi cuenta de Twitter, ¿qué pregunta le harías al chiquiarse si tuvieras la oportunidad? Y me llamó la atención que varios hinchas de Cerro Porteño preguntaron por este jugador, por Ronaldo Martínez. Sí, Ronaldo, te cuento la realidad, Ronaldo, y el día que le quisiera que... O sea, quisiera no, porque esa es la verdad, porque si no parece que usa como testigo. Ronaldo, nosotros pedimos que en la misma época, igual que Marcelino, que renueven el contrato, igual que Joel, que renueven el contrato, pues pensando en la necesidad que íbamos a tener, y se tardó, se tardó el arreglo del contrato de Ronaldo. Y ahí, como 15 o 22 días, y ahí apareció José Ortigosa. Y Ronaldo es considerado, por eso se le renomó el contrato a pedido nuestro. Ahora nos enteramos todo, chiqui, realmente... Brillante, brillante. Sí, porque yo recuerdo que Ronaldo habló con nosotros, Dani, y él nos había comentado también de que hubo un lapso donde no estaban cerrando, que después de 20 días para arriba pudieron cerrar. Y la necesidad futbolística para chiqui también era importante. Y además, era cerrar rápido con un delantero. Y faltaba dos días para que termine su contrato que él tenía con cerro cuando... Chiqui, no, realmente... Realmente, y Ronaldo demostró... En cerro no tuvo mucha oportunidad, profe, pero en la primera digo, pero en las formativas y donde le tocó jugar, es un delantero que tiene mucho gol, Ronaldo Martínez. Sí, 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 está considerado, por eso mismo fue solicitado, tiene un tiempo largo ahora, y me parece que a futuro no muy lejano, directamente va a estar ahí en el plantel, que ya iba a estar y no pudo, por eso te acabo de comentar. Sí, profe, ¿ya te confirmaron que Patiño y Sergio Díaz van a continuar toda la apertura? No, todavía no, todavía no, que... Lo de Juan que está más cerca, pero... Pero no, todavía no hay ninguna confirmación, al menos para mí, entre ayer y a la tarde de hoy, nada. Y de parte de los jugadores, profe, ¿ellos quieren continuar en Cerro Porteño? Sí, claro, claro, eso sí. Y ya charlamos tanto con Juan, ya hablé con Sergio también bastante, por los obvios motivos, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí, está, pero ahí ya dependería de las gestiones que podamos hacer con Clu, y seguramente diría su representante también con las respectivas instituciones que tienen los derechos económicos federativos. Déjame leerte este mensaje. Hola, Dani, buen día. Le escuchamos a Chiqui y te juro que da tranquilidad. Vemos, porque es un grupo de hinchas de Cerro Porteño, futuro con él. Te juro que es otra cosa escucharlo y ojalá en el campo de juego se refleje todo el trabajo que estamos seguros lo está haciendo. Un mensaje de un socio de Cerro Porteño, yo lo identifico, no sé si lo puedo nombrar, no me dijo, pero quería que escuches ese mensaje. Profe, los jugadores dentro de todo, por esta pandemia, trabajo individual en la casa, etc., ¿el primer reporte es positivo clínicamente, físicamente, de acuerdo a lo que ustedes estaban esperando? Sí, pero hay que ver en el ruego, Dani. A partir de miércoles vamos a ver eso, porque como se va a trabajar en dos turnos a la mañana, un turno a la tarde con ese grupo que acabo de comentar, ahí ya vamos a ir, claro que con más cariño, estamos insistiendo mucho con los preparadores físicos, también diagramando los trabajos, porque es algo diferente, nuevo, que nunca nos pasó a nadie, ni jugando, ni dirigiendo en ningún aspecto de nuestro currículum profesional, digámosle, y hay que ir revisando, tenemos que hacer mucho trabajo de asistencia social, de saber cómo vuelven en la parte mental, de cómo les tomó esto también, hacer como algunas fichas, estábamos hablando también, fuera de lo que tenga que ser estadística o resultado de trabajo propiamente dicho, hecho en la cancha. Todo eso vamos a hacer y esa respuesta te la voy a dar mejor después de la primera semana seguramente que tiene, de la primera parte de trabajo que tiene cinco días de sesiones, digámosle, en ese aspecto, hasta que entremos en la segunda fase de trabajar ya por grupo, por grupos más grandes. Qué tranquilo estás vos, tu cuerpo técnico, los jugadores, todos en Cerro Porteño, después de esta solución económica que si bien se tuvo y se realizó hasta último momento, pero que el propio capitán diga que en un 99% se arregló y que están listos para trabajar, me imagino, y yo sé, Chiqui no lo va a decir, pero sé que mucho tuvo que ver el profe también hablando con las partes para que se llegue a esta solución. Bueno, a ver, nosotros tenemos luego una manera de ser en ese sentido de estar al tanto de todo y mucho más en Cerro porque conocemos exactamente dónde hay más necesidad o dónde nos hace falta intervenir y eso solamente fue lo que hicimos en este tiempo y claro que no importa a cualquier cuerpo técnico, le importa que haya una paz, digámosle, y que miremos todos para un mismo lado, los futbolistas, la dirigencia, nosotros y si podemos que los hinchas también lo hagan, mucho mejor todavía. Y para eso necesitamos poner las cosas sobre la mesa y sí, en eso hemos colaborado de distintas maneras, pero después lo hicieron ellos, lo hicieron ellos mejorando la manera de comunicarse, de tratar todos los temas y de realmente sincerar las dos partes. Yo creo que ahí estuvo la clave del arreglo. 14 partidos finales tenemos en este torneo apertura. 14 partidos, es cierto, el primero contra Libertad, difícil, en la olla, va a pesar mucho que no tengamos gente, que la hinchada no esté presente, muchas cosas, los jugadores vuelven después de un parate raro, una pretemporada en mitad de campeonato, por llamarlo de alguna manera, muchas cosas se pueden dar, pueden pasar, es lo que va del primer partido, pero son 14 finales. Pero, profe... Con 7 puntos de diferencia, Albontero. Con 7 puntos de diferencia. ¿Es ganar o ganar, Chiqui, este partido que viene, el primero contra Libertad? No, no, solamente este primero, si vamos a seguir de inicio, que es lo que estamos pensando y hablando entre todos a distancia, o de los encuentros que tuvimos a veces mezclados con los directivos, con alguna parte de los jugadores, si queremos hacer todavía algo diferente y tener esperanza en este mini apertura, digamosle, de lo que falta por disputar, tenemos que ir a partido a partido y ganando, no solo el del Libertad, no solo el del Libertad, o sea, tenemos prácticamente capaz que un partido, medio partido de margen de error y después tenemos que sumar puntos y ver también lo que están adelante, cómo encaran eso, a pesar de que hasta que paramos estuvo bastante inestable, digamos eso, han perdido puntos, nosotros lo hemos perdido evidentemente mucho más, porque iniciamos parecía que íbamos a tener regularidad y después terminamos con, de la última que pusimos, tuvimos de cara al menos, no siendo lo que nosotros pretendemos para el equipo, entonces todo eso ya todos somos conscientes, los futbolistas que tienen que levantar su rendimiento individualmente a servicio del equipo y nosotros también de poder detectar mejor esa regularidad de ellos para poder ponerlo a cada partido, porque es lo que vamos a, no tenemos margen para equivocarnos. Profe, volviendo al tema del plantel, ¿qué es lo último que se tiene o qué van a hacer con el tema de Farinha, de Luis Farinha? No, de Luis Farinha yo quisiera que le pregunten cuando puedan hablar con, escuché que el doctor habló sobre eso y que le pregunten creo que al doctor Agüero, que es la parte jurídica que ya está más en ese ámbito que es el nuestro, ¿verdad? Profe, también corrió, para que lo puedas desmentir o confirmar, porque estuvo corriendo mucho por las redes sociales y la gente que empezó a pensar mal primero sobre la situación del Pachi Carrizo, que él no estaba más a gusto en Cerro Porteño, que quería resistir hasta su contrato, ¿pudiste hablar con él? Él está en tu plan de este 2020, ¿verdad, profe? Bueno, él es futbolista del club, con un contrato largo, o sea, después si él o cualquiera se quiere ir, creo que hay que presentar una oferta a alguien que lo quiera y la directiva tiene que, seguramente, como siempre se hace, consultarlo a nosotros también, ¿verdad? Sí. Después no tengo nada diferente que decir en ese sentido, pero está ahí en el plantel y entra, está encuadrado dentro de todo lo que veníamos hablando hace un rato, ahora tiene competencia, sí, tiene competencia porque hay gente muy interesante por ambos costados, a ellos le hemos utilizado un poco a Claudio, a él en algún momento jugando por dentro, pero está encuadrado dentro de todo este sistema que estamos diciendo de mejoría, de regularidad, de evolución y todas esas cuestiones, eso ya es una cuestión general, digamos, y creo que él también lo tiene que entender o ya lo está entendiendo, lo ha entendido de esa manera, pero en relación a eso, a mí al menos él o nadie nunca, sí, escucho también, así como ustedes nos vi en redes, pero sí, escucho también a veces que llegan esos rumores y no como información de que, pero no hago mucho caso de que, tal o cual, necesidad para cumplir, pero a veces son cuestiones que se tienen que resolver con los dirigentes y no con el entrenador. Profe, no quiero reiterar, porque lo explicaste muy bien, el plantel con experiencia que tenés, los chicos que van subiendo, pero necesito hacer esta consulta. Te preguntaba con Yamandú. No, 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 Yamandú. Pero si lo explicó, habló de él. Sí, en Yamandú. En la larga lista de chicos que dio, vamos a escuchar después otra vez, en ese punto específico, porque mucha gente está pidiendo de güey. No, pero profe, yo quería consultarte sobre la situación de, me hago una película que Chiqui diga, me falta el 9 de Aria, el 9 grande, y decir, no encuentro en la... No, yo no, no, yo no dije el 9 grande. No, 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 profe, no, yo nomás hago una película. Yo lo que dije es que en las formativas, lo que menos hay son delanteros por dentro. No, profe. Y ahí saltó el nombre de Ronaldo Martínez y te expliqué el tema de Ronaldo Martínez. Yo no hablé de ningún 9 grande. No, profe, yo pongo nomás como un ejemplo. Ante la necesidad, puse un ejemplo. Ante la necesidad que tengas en un puesto cualquiera, entonces, si mañana necesitas pedir un refuerzo, ¿se puede o solamente es? ¿Hay que mirar a la cantera? No, nos pusimos... Es un contrasentido. Yo creo que... Voy a explicar desde mi lugar y con eso, no sé si la dirigente puede... Yo creo que ya lo dijo también el doctor, porque ya hablamos de todos esos temas. Este no es momento para pedir refuerzos. Sí, clarito. Primero, luego parece que el club no puede, por obvio motivo. Sí, sí. Y después, nosotros tenemos que... Si no conseguimos en la formativa, ya lo hicimos de vuelta, yo creo que nuestro perfil o nuestra historia dentro del club o en los clubes por donde estuvimos habla claramente de eso. O sea, si vos estudias un poco lo que hicimos en estos 12 años de trabajo como cuerpo técnico, nosotros llegamos a un lugar, miramos la cantera, nos hay la cantera, miramos a hacer... Ya tenemos un scouting de todo el pueblo paraguayo porque prácticamente solo hemos trabajado aquí y sugerimos que venga... Te pongo un ejemplo, Bruno Valdés, de Sol de América. Sí. Por decirte... Porque yo no quería que Luis se vaya, al final Luis se fue, Luis Carlos se fue, necesitamos a alguien y fuimos Bruno, era Bruno Valdés o este chico... Ya expliqué eso, públicamente voy a reiterar, a lo mejor a este chico que después lo trajo cerro también, marcador central que ahora en México... ¿Juan Escobar? Que era de... No, no, Juan Escobar, Juan Escobar después del otro... Pablo... Flaquito que jugaba en Nacional y ahora está en México en un equipo de segunda... ¿Ya qué? No, 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 Víctor... Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. Entonces nuestra secuencia era o Bruno Valdés o Gustavo Velázquez, se trajo Bruno Valdés y es lo mismo que estamos... vamos a hacer ahora. ¿Cómo yo voy a exigir? Y eso la gente tiene que entender y acompañar también y ponerse las pilas en ese sentido porque es muy fácil también exigirle, nomás al entrenador al entrenador, poner la cantera, poner la cantera y después no se tiene paciencia en nuestro partido, entonces contratar, 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 contratar. ¿Cómo va a contratar si no puedes cumplir, estar cumpliendo en día con tu propio plantel? Totalmente... Profe... O una de dos, ¿verdad? Sí. O lo hacemos bien y nos ayudamos todos o si no después cuando un pequeño problemita y vení ya con la marcha y pidiendo que venga fulano y vos no estás pudiendo, yo no estoy pudiendo mantener alegre y contento a lo que tengo en casa, o sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Dónde está la fórmula? Sí. Tenemos que construir un equipo que sea seguro, por eso uso mucho y uso mucho 2013-2014 porque fue lo que se hizo en 2013-2014. Después salimos nosotros y bueno, hicieron otra cosa diferente pero eso ya es una cuestión de la evolución, o sea, ya no es mami caro cuando nosotros ya no estábamos ahí. Pero antes se hizo, se transfirió fulano, mengano, sultano, tantos millones de dólares después de ese trabajo que se hizo entre la clausura del 2013 y la apertura del 2014. Estamos hablando de lo bueno. Después también hicimos muchas otras cosas malas que cuando los que son detractores pues se tiran los muchachos en la cara, pero eso es lo que se va a intentar hacer ahora de vuelta. No, totalmente. Yo coincidio, profe. Aparte que en ese equipo 2013 cuando fuiste campeón en Invicto tenías más del 70%. 70% del plantel era de la cantera. De la cantera. Haciendo el récord de los 27 partidos en Invicto que hasta ahora no se ha superado. Pero yo no utilizaría hicimos las cosas malas. Creo que utilizaría... Resaltamos los buenos días. Esto del fútbol. Sí, sí, sí. Claro, fútbol. Y va a pasar y se aprende siempre nosotros también todos los días y ni qué decir chiqui, porque leí también después por qué es tan caprichoso. Caprichoso en que dame un argumento le dije al hincha le pregunté, ¿verdad? ¿Por qué chiqui es caprichoso? ¿Pero caprichoso en qué? O sea, cada técnico tiene su forma de trabajar, su forma de ver porque una cosa es el hincha que ve de la preferencia y otra cosa es el que está ahí adentro y conoce. Lo que pasa es que a veces el hincha se deja llevar y arma sus equipos como en el EXA entonces si no le pone el equipo que ellos se pusieron de acuerdo en la ronda de trago cree que ya son caprichosos y no es así es una cuestión profesional que pasa mucho más allá de entre el sentimiento también porque nosotros fuimos formados ahí y sabemos cuál es la idiosincrasia en eso no nos vamos nadie a nosotros nos va a hacer conocer cómo pasa a veces con entrenadores de cuerpos técnicos nuevos que no conocen el club nosotros ya tenemos en eso no perdemos tiempo porque conocemos el club pero no es así y ese mote vino Dani en la época de Dani Huiza porque Dani Huiza no llegó en condiciones en la primera época y porque era pichichi la gente quería que ella se le ponga y lo pedía antes ya de comenzar el partido cuando se ganó su lugar hizo su pretemporada y él mismo entendió cómo era adecuarse al fútbol paraguayo jugó todos los partidos y fue crack digamos pero nunca más te sacan el mote pero es normal eso andar explicando es muy difícil hay que elevar el debate y a mí me gusta elevar el debate o sea no igual si la gente cree que yo soy porque lo primero que recurren cuando no saben más por dónde entrar es ese negro de mierda ese caprichoso o ese hay una palabra que también a lloreo a lloreo ese a lloreo y bueno pero si ni se conocen no saben cómo fuiste educado cómo te comportás cómo relacionar a las situaciones difíciles cuál es tu postura en la toma de decisiones y a veces hay que yo ya acepto eso porque ya no no es que me molesta porque no no es verdad nosotros evaluamos por eso hay gente muy capaz que trabaja con nosotros escucho muchas cosas son mías otras no son mías evidentemente y parece que son ciertos míos o parece que son errores míos pero es un grupo de trabajo entonces al final soy yo el que tengo que salir a poner la cara pero eso está muy bien es parte de la tarea los títulos te hablan profe yo 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 creo que más que los títulos nosotros tenemos una forma de trabajar y y el estilo hemos evolucionado en eso en algunas cuestiones porque hemos tenido varios puntos de vista en todo este tiempo no es lo mismo 2008 2009 a 2019 y a 2020 han pasado muchas cosas en una década especialmente en la parte de comportamiento y relacionamiento con los jugadores distintos ya cuando comenzamos a dirigir o cuando nosotros todavía jugábamos al fútbol profe te agradecemos mucho tenemos que entregar porque tenemos un horario que respetar también ya esto es el pedido del jefe de prensa del señor Fernando por último que le decís al hincha de cerro profe de cara a lo que se viene dale un mensaje a los socios a los hinchas de cerro porteño de parte del profe Chiquiars que vamos a intentar darle lo que les gusta a ellos lo que nos gusta a nosotros y que vayamos tomado de la mano que vayamos tomado de la mano perfecto con paciencia tranquilidad y dejar que fluya el trabajo si señor si puede ser que sea muy rápido y puede ser que demore un poco eso no hay esa verdad pero hay que acompañar totalmente profe muchísimas gracias buena semana chao chao